Preparemos un pozolillo verde con elote y pollo que de verdad está bien fácil, práctico y muy rendidor. Así que pues vámonos con la receta. Primero tengo yo aquí dos pechugas de pollo sin hueso. Vamos a cocerlos con un trozo de cebolla, un diente de ajo y una cucharada de sal. Y pues en lo que se coce el pollo tengo cuatro elotes. Entonces los desgrané y los voy a poner a cocer con un poquito de sal. Ya tengo aquí el pollo hirviendo y los elotes. Mientras hay que cocer unos tomates, son como unos 15 tomates, estaban bien chiquitos. Un chile serrano, si lo quieres más picoso, agrégale más. En cuanto cambió de color, lo puse en el vaso de la licuadora con un trozo de cebolla, un dientito de ajo, un ramito de cilantro y tengo un chile poblano que ya lo lavé. Vamos a quitarle las semillas y a partirlo como unas 5 o 6 partes para que se le haga más fácil a la licuadora. Le puse un poquito de orégano, tomillo y comillo, nada más una pizca para que le dé más saborcito. Como una cucharadita de sal y opcional una cucharadita de nor suiza. Lo molemos muy bien, lo molí como unos 3 minutos porque sí quedará bien molido. Y ahora sí, lo agregué al elote que ya está cocido, ya está suavecito. Lo dejé ahí unos minutos para que agarrara sabor, se cociera con los elotes y lo que molimos. Y bueno, después de unos 10 minutos, esto ya está, el pollo ya está cocido. Lo desmenucé, le agregue jugo de limón, cebolla, lechuga, puedes agregar rábanos, unas tostadas. Y ahora sí, así de fácil, a disfrutar este pozolillo. Comparte el video.